Con la oposición del PAN y de Movimiento Ciudadano por las fechas, la Comisión de Debates del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó los dos debates que se realizarán entre los candidatos a gobernador de Jalisco. El primero será el 1 de mayo a las 8 de la noche en Canal 44 y el segundo el 10 de junio en Canal 7 a las 10 de la mañana. Cada debate durará 90 minutos. Habrá dos iniciales para cada candidato, cuatro rondas de tres minutos para exposiciones de temas, réplicas y contrarréplicas y dos minutos para conclusiones. Diego Petersen Fara será el moderador del primer encuentro entre los candidatos y Ramiro Escoto del segundo. Cada candidato tendrá en total 16 minutos para hablar. Los temas del primer debate serán cultura, educación, desarrollo económico e impartición de justicia. Gracias por ver el video.